Grupo Cero Televisión Hola, buenos días, bienvenidos a otro programa de Tu Salud. Cuenta como cada jueves estamos aquí con vosotros para hablaros de salud integrativa. Hoy os voy a hablar de los tumores estrógeno dependientes y de cómo podemos prevenirlos. Los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, son fundamentalmente tres. El estradiol, la estrona y el estriol. El estradiol y la estrona son los dos más potentes, sobre todo el estradiol. El estradiol es el más potente. Cuando decimos potente, ¿qué queremos decir? Bueno, los estrógenos cumplen todos una serie de funciones, pero entre esas funciones una de las actividades que tienen es la activación del crecimiento celular y de la mitogénesis, que es la reproducción celular. Entonces, potente en este sentido quiere decir que puede provocar a la larga, en esta estimulación del desarrollo tumoral, puede terminar provocando tumores. Entonces, decimos, el estradiol es el más potente, la estrona es más importante en la menopausia, en la mujer menopáusica, y también es bastante potente y también puede producir tumores estrógeno dependientes. Y el tercero es el estriol, que es el estrógeno más ligero, más suave, y que está sobre todo relacionado con el embarazo. Bien, los estrógenos, los tumores estrógeno dependientes son tumores que tienen que ver con que tienen un número de receptores estrogénicos muy altos y que entonces los estrógenos aumentan el crecimiento celular tumoral de estos tumores. Y estos tumores son fundamentalmente el cáncer de mama, el cáncer de endometrio y el cáncer de ovarios. Esos tres. También hay otras patologías que se asocian con el aumento de los estrógenos, como son la endometriosis, las enfermedades autoinmunes, entre ellas la tiriditis de Hashimoto o el lupus, entre otras enfermedades autoinmunes, que son más frecuentes en las mujeres que en los hombres por este predominio estrogénico. Y también algunas enfermedades benignas de la mama, como la mastopatía fibroquística, y del útero, como son los mismos. Todas estas patologías son estrógeno dependientes, también la endometriosis. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un metabolismo estrogénico alto? Pues sucede que estamos más predispuestas a desarrollar tumores estrógeno dependientes y estas enfermedades que hemos dicho que se relacionan con los estrógenos. ¿Cómo podemos saber si nuestro metabolismo estrogénico es alto? Normalmente, las hormonas en sangre, cuando nos hacen un perfil hormonal, que nos miden la progesterona, nos miden los estrógenos, nos miden la testosterona, el estradiol sobre todo, el 17-beta estradiol es el que más suelen medir en las analíticas habituales que nos pide el ginecólogo, pues quizá todos estos estrógenos pueden estar en niveles normales y, sin embargo, nosotros padecer un estado hiperestrogénico. Entonces, esto no es suficiente, no es suficiente hacer un perfil hormonal normal para ver si estamos en un estado hiperestrogénico. ¿Cómo podemos sospecharlo? Pues podemos sospecharlo clínicamente si tenemos alguno de los siguientes síntomas. Por ejemplo, nuestras reglas son muy abundantes o tienen coágulos o tenemos síntomas de síndrome premenstrual, como es cambios de humor antes de la regla, alternancia de diarrea y estreñimiento antes de la regla, cefaleas, acné justo antes de la regla. Todos estos son síntomas premenstruales. Hinchazón de mamas, tensión mamaria, ganancia de peso, deseo de dulce. Bueno, todos estos síntomas son síntomas de síndrome premenstrual. Si tenemos todos estos síntomas o alguno de ellos, tenemos que sospechar que tenemos un estado hiperestrogénico. También si padecemos mucho de frío, con tracturas musculares muy frecuentes, cefaleas o migrañas, aunque no sean en relaciones exactantes de la regla, acné muy importante, todos estos síntomas nos tienen que hacer sospechar que tenemos un estado hiperestrogénico. Bien, ¿y cómo podemos saber, si no es por un perfil hormonal normal, que nuestros estrógenos pueden estar excesivamente altos y podemos estar en riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con estos estrógenos altos? Pues podemos hacer dos pruebas que son bastante sencillas y que tiene que hacerlas, por supuesto, un especialista, pero yo siempre lo digo porque nosotras como usuarias también, yo también soy paciente, además de médico, pues cuando voy al ginecólogo puedo sugerirle, puedo pedirle que me haga una prueba, por ejemplo, de metabolitos de estrógenos en orina, si yo tengo una sospecha alta de que pueda tener un estado hiperestrogénico. Estas pruebas de metabolitos en orina lo que pretenden es ver cómo, de metabolitos de estrógenos en orina, cómo metabolizo los estrógenos, cómo los metabolizamos. Los estrógenos tienen un montón de funciones, tienen funciones sobre el hueso, evitan la osteoporosis, tienen funciones sobre el metabolismo de las grasas, por eso se altera en la obesidad. La obesidad produce, en el tejido graso hay mucha aromatasa, que es la enzima que transforma la testosterona en estrógenos, la testosterona de la hormona sexual en estrógenos. Haciendo un inciso, todos los estrógenos se sintetizan a partir del colesterol. El colesterol es la sustancia grasa, lípido, a través del cual va a pasar primero a pregnenolona, y luego va a pasar a testosterona, y de la testosterona pasa a estrógenos. Entonces, a partir del colesterol es cuando sintetizamos, a partir de donde sintetizamos las hormonas sexuales, por lo tanto, esta guerra que hay contra el colesterol y este énfasis en reducirlo, puede ser que a la larga, si lo reducimos demasiado, esto interfiera en la producción de nuestras hormonas sexuales y en nuestro deseo sexual, en nuestra lubricación vaginal, etc. Es importante mantener un nivel de colesterol normal, suficiente para la síntesis de vitamina D y para la síntesis de estrógenos. También la vitamina D se sintetiza a partir del colesterol. Bien, entonces, este metabolismo estrogénico, una vez que el estrógeno ha hecho su función en el órgano, sea el que sea, a nivel cerebral, también nos protege de la neurodegeneración, por eso el Alzheimer es más frecuente en la mujer posmenopáusica al final de la vida. Y tienen muchas funciones en diferentes órganos, nos protege de la osteoporosis, nos protege del riesgo cardiovascular, nuestros propios estrógenos endógenos, porque se ha visto que la terapia hormonal sustitutiva depende de las pacientes, puede incluso aumentar el riesgo de infarto. Que antes se decía que tomáramos terapia hormonal sustitutiva para protegernos del riesgo de infarto, pero hay un subgrupo de mujeres que incluso pueden tener mayor riesgo de infarto si toman la terapia hormonal sustitutiva. Bien, entonces, metabolismo de los estrógenos. Una vez que el estrógeno ha hecho su función, tiene que ser metabolizado por el hígado. Esto se hace con unas enzimas que se llaman citocromo P450 y una vez que ha sido metabolizado, pasa a unos metabolitos que son los 2 hidroxi, los 16 hidroxi y los 4 hidroxi. Hidroxi es un grupo OH, un grupo alcohol, que puede estar en un carbono o en otro, por eso reciben distintos números, depende del carbono en el que se ponga el hidrógeno. Y esta manera de hidrogenarlos es una manera de poder después eliminarlos. Pero estos metabolitos intermedios que están hidrogenados, los 16 OH, los 2 OH y los 4 OH, tienen distinta actividad estrogénica. Los 2 OH suelen ser los más abundantes cuando el metabolismo estrogénico es normal, los 16 OH pueden estar aumentados y eso aumenta el riesgo de desarrollar tumores estrogenodependientes. Con lo cual, si nos hacemos un sencillo análisis de orina para determinar los 2 OH y los 16 OH y su relación, podemos ver que si los 2 OH están normales y los 16 OH están bajos, no hay ningún problema. Pero si los 2 OH están bajos y los 16 OH están altos, o los 2 OH normales y los 16 OH altos, tengo un riesgo aumentado de desarrollar tumores estrogenodependientes, mama, ovario, endometrio. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, pues es muy sencillo. Acudo a un especialista, ese especialista me pide esta analítica y según sea esa analítica, tenemos unas maneras de actuar sobre ese metabolismo para desviarlo hacia 2 OH. Por ejemplo, el DIM, que es una sustancia que se adquiere de la naturaleza, o el, es decir, fitoterapia, es un producto derivado de la fitoterapia, o el indol-3-carbinol, que también es un producto derivado del brócoli, o también el resveratrol, que es un producto derivado de la uva. Entonces, estos productos, por ejemplo, pueden inhibir la producción de 16 OH, reducir la producción de 16 OH y que los estrógenos se vayan por la vía del 2 OH. Entonces, nos reduce el riesgo de desarrollar un tumor. Otra cosa que influye mucho en el metabolismo de nuestros estrógenos son las bacterias del intestino, cómo está nuestra microbiota. Si nosotros tenemos muchas bacterias productoras de beta-glucuronidasa, una vez que los estrógenos se han metabolizado a 2 OH, 4 OH, 16 OH en el hígado, hay una segunda fase, hay un segundo paso de detoxificación hepática, que es unirlos o bien con sulfatos o bien con ácido glucurónico. Cuando los estrógenos se unen al ácido glucurónico, se podrán eliminar por las heces. Pero si cuando llegan a las heces, hay una bacteria que produce la enzima beta-glucuronidasa que corta la unión del estrógeno con el glucurónico, esto hace que el estrógeno se reabsorba otra vez y tengamos un estado de hiperestrogenismo que facilita el desarrollo de tumores. Con lo cual, otra de las maneras de reducir el estado hiperestrogénico es reduciendo la producción de beta-glucuronidasa. Y eso se puede hacer o bien con un suplemento que se llama glucurato o bien, bueno, o bien, de las dos maneras, hay que hacerlo de las dos maneras, o bien reduciendo las bacterias productoras de beta-glucuronidasa y eso es equilibrando la microbiota intestinal, con probióticos, con dieta saludable, con productos que cierran la permeabilidad, etc. Muy bien, pues esto era todo. Quería deciros que podemos tener una foto, podemos tener una foto de cómo están nuestros estrógenos y que en base a esa foto podemos optimizar el metabolismo de los estrógenos. También podemos hacer ya de manera más sofisticada un test genético que nos mide cómo están nuestras enzimas del citocromo P450, cómo está la metilación, eso es otra cosa muy importante, es otra vía de eliminación de estrógenos muy importante, la glucuronidación es una, la sulfatación es otra y la metilación es otra. Cómo metilemos, cómo seamos capaces de metilar, es decir, cómo tengamos la COM, la catecóloximetiltransferasa y cómo tengamos la MTRF, que es la enzima metiltetraído-folatorreductasa, de cómo estén esas dos enzimas depende cómo metabolizamos también los estrógenos y cómo los eliminamos. Por eso, cuando pedimos el perfil de estrógenos en orina, no tenemos que mirar solo los 2OH y los 16OH, sino también tenemos que mirar estos metoxiestrógenos, estos estrógenos metilados, y tenemos que ver cómo metilamos. Y eso lo podemos ver con un test genético que nos vea cómo metilamos, cómo sulfatamos y, sobre todo, que nos vea las enzimas del citopromo P450, cómo metabolizamos, si tenemos el citocromo que metaboliza, o sea, el gen que metaboliza la aromatasa, como lo tenemos también, porque la aromatasa es la enzima que pasa los andrógenos a estrógenos. Cuando tenemos una alta actividad de la aromatasa, también tendremos un estado hiperestrogénico, luego hay que controlar también la aromatasa. La aromatasa también se controla, también se inhibe, mediante estas sustancias que hemos dicho que llevan el metabolismo hacia 2OH, el DIM, el indotrescarbinol y el resveratrol. Y también una serie de alimentos la reducen, como las granadas, los frutos rojos, también reducen la actividad de la aromatasa, la canela. Entonces, bueno, la dieta será súper importante también para mantener nuestros estrógenos a raya, mantenerlos en una situación que nos permita gozar de sus beneficios, gozar de los beneficios del estrógeno y no sufrir de las posibilidades del aumento de tumores que puede producir a largo plazo un estado hiperestrogénico. Muy bien, pues esto era todo lo que quería contaros hoy. Os esperamos también el jueves que viene, como cada jueves. Muchas gracias por seguirnos en el programa Tu Salud Cuenta. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero, psicoanálisis al servicio de Tu Salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!